Gracias a la familia, aprendemos a valorar lo que tenemos. El pozo nació y creció por la ilusión y el esfuerzo de una familia. Por eso la familia forma parte de nuestro ADN. Pero las familias crecen y eso es bueno. Y es que lo importante no es vivir juntos, sino estar unidos siempre. Una familia son también personas que te quieren en sus vidas y en eso somos muy afortunados. Una buena familia comienza con un buen ejemplo. Porque las familias se construyen a base de confianza. En la nuestra todo lo que hacemos es para merecer la tuya. Por eso estamos a tu lado, para lo que necesites. En esta familia se mira al futuro con la convicción y la ilusión de quien lleva preparándose para él toda la vida. Y por supuesto nos parece bueno recordar que una familia unida, ya sabes. El pozo, uno más de la familia. Coincidiendo con el inicio de las jornadas de puertas abiertas en los centros educativos de infantil y primaria, la alcaldesa Mariola Guevara informaba sobre las obras para la puesta en marcha de un comedor escolar en el Colegio Público Príncipe de España, junto a su equipo directivo, cuyo coste va a asumir el Ayuntamiento de Alhama. Hoy estamos de enhorabuena porque venimos a anunciar que en breve este centro educativo va a contar con un servicio de comedor en el que vamos a realizar una reforma en dos de sus aulas que se encuentran aquí a nuestras espaldas, en dos aulas auxiliares. Ahí vamos a realizar una adaptación de espacios para convertirlo, como digo, en ese comedor tan ansiado por este centro. La reforma va a consistir en unir esas dos aulas auxiliares. Vamos a tener que abrir un hueco entre las paredes para comunicar cocina con comedor. También se va a hacer una zona de aseo, otra para almacenaje, de limpieza y otra de despensa. También vamos a actuar en dotar de mayor potencia eléctrica porque se va a necesitar esa mayor potencia por los nuevos aparatos de cocina y de climatización. También se van a renovar las instalaciones y, por supuesto, también en el revestimiento del aislamiento de la cubierta, así como en paredes, suelo y techo. Va a ser una remodelación integral y una gran actuación para que se convierta en ese espacio donde todos los alumnos y alumnas que lo deseen puedan utilizar ese servicio. Tanto la directora del centro como el jefe de estudios han valorado muy positivamente la puesta en marcha del comedor. Estamos muy agradecidos y es una gran noticia para el centro. Estamos de enhorabuena por este comunicado y simplemente comentarles que, paradójicamente, este centro fue el primero que nació con comedor. Era el primer centro de Alhama que tenía comedor. De hecho, era el colegio llamado, por todos los vecinos, Príncipe de España fue posterior y anteriormente se conocía como Las Comarcales porque venían todos los niños de la hospedanía a comer aquí al centro. Posteriormente, dejó de tener este servicio y somos el único colegio ahora mismo de Alhama que no presta el servicio de comedor, con lo cual estábamos en cierta desventaja con el resto de centro. Después de estos años de lucha, por fin llegó la buena nueva de que vamos a tener, a partir del próximo curso 23-24, vamos a disponer de este servicio. Esperemos que así sea, que se cumpla tal y como está marcado y que las familias puedan hacer uso de él a partir del próximo curso. Son muchos los proyectos que se llevan a cabo en el Príncipe de España, ubicado a escasos metros del centro de Alhama y junto a la Sierra de la Muela. Invitamos a las familias a que vengan, que lo vean. Disponemos de todo, como todos los demás colegios y estaríamos muy agradecidos de que vengan a hacernos la visita y que vean todas las instalaciones que tenemos, los proyectos que llevamos en marcha del Erasmus, de Escuelas Activas, proyectos relacionados con el aire limpio, los murales, rocódromos, el coro, la verdad que, pues bueno, las zonas verdes, las sillas de pala, aulas exteriores, tenemos un montón de proyectos en marcha y, bueno, ahora también estamos con la intención de presentar el proyecto del Aula Edit, un aula digital para que la utilicen todos los alumnos, los profesores, también otros centros que puedan venir a hacer uso de ella. En fin, que invitamos a todas las familias a que vengan y que estamos muy contentos de poder ofrecer, por fin, los mismos servicios que el resto, que el comedor era un hándicap importante para la conciliación familiar. Vecinos, representantes de algunos partidos políticos y miembros de la Plataforma de Jubilados y Pensionistas de Alhama se concentraban el pasado martes en la puerta del Ayuntamiento para hacer ver su protesta por la situación actual de la sanidad pública. Para hacer una defensa de la sanidad pública. Para ello vamos a leer un comunicado, un texto, que lo leeré a mi compañera Cati Berchijabaloi y ese mismo comunicado, ese mismo texto, después lo convertiremos en una solicitud de moción para que el Ayuntamiento Pleno se sume a esta defensa de la sanidad pública y para eso lo que haremos será registrar este texto y pedir a la consejería correspondiente que esto se convierta en una moción para que se sumen todos los grupos de la corporación del Ayuntamiento de Alhama. Tenemos una sanidad pública que está considerada como una de las mejores del mundo y esto se concreta en los siguientes servicios y prestaciones. Tenemos un servicio de urgencias de 24 horas con los mejores profesionales, atención primaria para solucionar nuestros problemas de salud más inmediatos, asistencia y medicamentos gratuitos, hospitalización gratuita aunque no se tengan ingresos. Los mejores profesionales y especialistas sanitarios están en la sanidad pública. Asistencia de urgencias con médicos, enfermeros y ambulancias con el 112. Sanidad para todos, en consonancia con los derechos humanos. Además, cuando algo se complica en la sanidad privada, se deriva al paciente a la sanidad pública. Desgraciadamente, todo esto ha cambiado mucho en los últimos años debido a los recortes aplicados por los distintos gobiernos, sobre todo los regionales. Actualmente, la sanidad pública está saturada y no se atienden adecuadamente a los pacientes. En Alhama, sin ir más lejos, tenemos las siguientes carencias. En atención primaria, se necesita esperar hasta 15 días para ser atendido. Los médicos tienen a su cargo un excesivo número de pacientes. Faltan médicos y enfermeros en nuestro centro de salud. No se cubren las bajas por enfermedad o vacaciones, dando lugar a que los profesionales tengan a su cargo hasta 3.000 cartillas. No hay especialistas de geriatría y pediatría. Faltan espacios y medios materiales en nuestro centro de salud, que desde hace varios años se ha quedado pequeño y no cubre adecuadamente las necesidades sanitarias de la población alameña. Urge la ampliación del centro de salud. Y aunque el Ayuntamiento de Alhama ya cedió hace bastante tiempo la parcela del antiguo ambulatorio para la realización de la misma, aún no se ha dado paso alguno para hacerla. El retraso para ser atendido por un especialista en Murcia puede llegar a ser de varios meses. Para muchas pruebas especializadas de diagnóstico nos derivan a la sanidad privada concertada. Por todo ello, desde la Plataforma de Jubilados y Pensionistas de Alhama de Murcia reivindicamos la mejora de la sanidad pública tanto en atención primaria como en especialidades y hospitalización con una mayor inversión en recursos materiales y humanos para que nuestra salud no dependa de nuestra tarjeta de crédito. Aumentar las plantillas de personal sanitario en los centros de salud y hospitales públicos. Aumentar el presupuesto destinado a la sanidad pública por parte del Estado y de las comunidades autónomas. Eliminar todo tipo de copagos y restablecer los derechos sanitarios. Mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios. Apoyar la auditoría de las cuentas de la Seguridad Social para saber en qué se gasta lo presupuestado tal y como reivindica la COESPE, que es Confederación Estatal de Pensionistas. La ampliación del centro de salud de Alhama o la construcción de uno nuevo. Ampliar las consultas del centro de salud de Alhama a horario de tarde, mientras no se produce la ampliación del mismo. Asistencia médica en las pedanías. Asistencia de pediatría y geriatría en nuestro centro de salud. Cubrir las vacantes producidas por las bajas laborales y vacaciones. Reducir al mínimo las listas de espera. Mejorar la atención de ancianos y enfermos crónicos en sus domicilios. Fijar un máximo de 1.250 pacientes por médico. Esperamos que el Pleno del Ayuntamiento de Alhama de Murcia haga suya estas reivindicaciones y otras muchas encaminadas a la defensa de la sanidad pública. Una mañana fresquita pero soleada recibía a los cientos de visitantes que el domingo se desplazaban hasta la pedanía alameña del Berro situada en el corazón de Serespuña. La decimocuarta edición del encuentro de cuadrillas llenaba de música y fiesta las calles y principalmente la plaza de esta pedanía. El encuentro estaba organizado por la cuadrilla de Ánimas del Berro y en esta ocasión contaron con la participación de la cuadrilla de Mula, la cuadrilla Pasiones Huertanas y la cuadrilla de las Torres de Cotillas. El encuentro tenía lugar en la Plaza Mayor y después de las actuaciones llegaba el momento de desplazarse hasta la ermita de la Virgen de los Dolores para participar en la misa. Seguidamente se cerraban las dos actuaciones y la fiesta finalizaba durante la tarde con encuentros entre las propias cuadrillas a pie de mesa. Tanto la cuadrilla del Berro como la Asociación de Mujeres El Avedul y la Asociación de Vecinos organizaron este domingo una gran fiesta de la música y baile tradicional. La Asociación Española contra el Cáncer, en colaboración con el Ayuntamiento de Alhama, ha presentado su campaña Espacios sin Humo, un proyecto cuya finalidad es contribuir a la reducción de los efectos del tabaquismo, entre otros, mediante la promoción de los cambios normativos necesarios para la prohibición de fumar en espacios públicos o privados exteriores. Planteamos a los ayuntamientos de la zona la necesidad de preservar espacios libres de humo, sobre todo donde juegan los niños, donde hay concentraciones de niños y a esta iniciativa se sumó de manera entusiasta el Ayuntamiento de Alhama, presidido por mi amiga Mariola, que hoy nos acompaña en este acto tan bonito como es inaugurar un espacio sin humo, en el cual, desde la asociación, desde las entidades públicas, desde el Ayuntamiento, recomendamos que no se fume donde haya niños delante, en fin de preservarlo. El humo de segunda generación es igual de perjudicial que el de los fumadores, entonces, en este sentido, dejar espacios donde la juventud no tenga la posibilidad de aspirarlo siempre es una garantía de éxito para que no desarrollen una enfermedad cancerosa que está muy ligada al humo del tabaco. Y en este sentido, como digo, el Ayuntamiento de Alhama se sumó a la iniciativa desde el primer momento, sin pegas, y de hecho ha conseguido poner esta indicación de espacio libre de humo en hasta 10 lugares distintos, lo cual es casi un récord en todos los ayuntamientos de la zona que hemos visitado hasta ahora. Y simplemente, pues, agradecer los esfuerzos que se han hecho en este sentido y esto, pues, redundará, pues, como he señalado anteriormente, en un mayor beneficio y en evitar la enfermedad que va asociada muchas veces a la enfermedad cancerosa, tanto evitando sufrimiento tanto a los pacientes como a sus familiares, que es uno de los objetivos de nuestra asociación. Luego está que damos apoyo psicológico y social e invertimos en investigación, pero si cortamos de raíz la posibilidad de enfermar desde su primer momento con la prevención, pues, eso que tendremos adelantado. Por su parte, la alcaldesa ha relatado cómo y cuándo se le transmitió esta idea al Consistorio. La verdad que nosotros, cuando nos trasladaron esta iniciativa en pensar en suscribir este convenio, nosotros, por supuesto, no lo dudamos en ningún momento porque es en la misma línea de trabajo que venimos desarrollando desde el Ayuntamiento. Es una medida más que se suman las diferentes que venimos desarrollando con el objetivo de hacer que Alhama sea una ciudad saludable. Con esta iniciativa, con esta campaña de este proyecto de Espacios sin Humo, lo que se busca, sobre todo, lo que buscamos es promover una vida libre de humo, dirigida, sobre todo, a proteger la salud de la población infanto-juvenil, a desnormalizar el hábito de fumar en espacios públicos y también a incentivar el abandono, el abandono de este hábito tan perjudicial como es fumar y también acompañar a las personas en ese proceso de, cuando deciden dejar de fumar, que ese servicio también lo ofrece la Asociación Española contra el Cáncer y es un proceso muy importante de que tenga ese acompañamiento porque sabemos que es difícil y complicado. Así que ese servicio también entra dentro de este convenio. Así que, en definitiva, lo que se pretende es generar zonas, espacios, entornos que sirvan para promocionar la salud y para prevenir enfermedades, enfermedades cardiovasculares, respiratorias y el cáncer, que es sobre todo lo que pretende esta asociación. Sabemos que el consumo de tabaco es muy perjudicial y con esta iniciativa lo que buscamos es que los adultos que fuman, dejen de fumar y los que lo hacen, que no lo hagan estos entornos, en los entornos en los que hay niños, hay jóvenes, porque al final los adultos somos el espejo donde se miran todos los jóvenes y los niños. Así que, pues, estamos muy contentos de suscribir este convenio. Y ha sido en diez zonas de Alhama donde hemos colocado estos carteles, uno que está aquí a mis espaldas. Ese cartel es homogéneo en todas las ciudades de España, para que sea conocido en todas aquellas en las que se implanta esta campaña. Y, como digo, lo hemos instalado en diez zonas. En las diez zonas más concurridas, como son jardines, como son parques y como son instalaciones deportivas. Lo hemos instalado en el Polideportivo El Praico, en el campo de fútbol del Guadalentín, en la pista de atletismo, en el Parque de la Cubana, aquí, como hemos dicho, en la Plaza de las Américas, en el Jardín de Nuevas Puñas, en el Jardín de Santa Bálvara, en el Miguel de Cervantes, y no sé si me dijo alguno. En total, siete jardines y tres instalaciones deportivas. Nueva urbanización en el Parque Industrial de Alhama. Con una localización estratégica y dotado con subestación eléctrica, gas, fibra óptica y vigilancia presencial y digital. Que le permiten establecerse en Industria Alhama de una manera eficiente. Conozca los servicios de inversión en naves y parcelas a través de nuestro acompañamiento integral, incluyendo las diferentes relaciones con las administraciones. Industria Alhama. Invierta en firme. Estas son las manos de Pilar, capaces de emocionar, de trabajar y trabajar, de acompañar, de enseñar. Unas manos que, como las tuyas, tienen también otro poder. Ayudar a otras manos a acabar con la pobreza, el hambre y la injusticia. Frenar la desigualdad está en tus manos. Únete a manos unidas. Nueva ordenanza de terrazas. La nueva ordenanza de terrazas sustituye a la aprobada en 2012 por el Pleno del Ayuntamiento. Regula la instalación de terrazas en zonas de dominio público, haciendo compatible la actividad hostelera con la movilidad y el derecho al descanso de los vecinos. Elimina las lagunas de la ordenanza de 2012 y ofrece seguridad jurídica al determinar qué está permitido, qué comportamientos están prohibidos y cuáles son las sanciones. Garantiza los derechos recogidos en la ley sobre accesibilidad de las personas con discapacidad. Unifica la imagen de los establecimientos con indicaciones sobre colores y diseño del mobiliario permitido, mesas, toldos, mamparas, protecciones solares. Se amplía el máximo de 10 mesas por establecimiento, recogido en la ordenanza de 2012, a las 15 mesas acordadas con el sector durante la pandemia. Con este fin, se han agrandado aceras y se ha autorizado que las mesas sobrepasen los límites de la fachada del establecimiento. Se amplía la temporada estival. En la ordenanza de 2012, estaba autorizada la apertura en los meses de junio a septiembre hasta la 1.30 horas de viernes a domingo. Ahora se mantiene el horario máximo de apertura, pero se amplía la temporada estival a octubre, se eliminan los domingos y se añaden los jueves. Esta nueva ordenanza cuenta con el respaldo de las asociaciones de vecinos y la asociación de hosteleros. Ayuntamiento de Alhama de Murcia En OpticalCon aconsejamos realizar una revisión auditiva todos los años, sobre todo a partir de los 50 años. A veces, los familiares somos las personas más indicadas para detectar si las personas más mayores están sufriendo de algún problema auditivo. Es frecuente que cuando llegamos a casa, nuestros mayores, nuestros padres, tengan el volumen del televisor muy alto. Debemos estar atentos a todas estas señales para poder aconsejarles realizar una revisión de sus oídos. Es fundamental detectar cualquier pérdida auditiva en el momento preciso. Las personas que no oyen bien cada vez se aíslan más. Por eso, el hecho de ponerse un audífono significa que vas a oír mejor, que tu salud auditiva va a estar cuidada y además, socialmente, vas a tener más capacidad de poder disfrutar de tus amigos y, sobre todo, de la familia. Alegría, color y muchas ganas de pasarlo bien. Cientos de personas salieron a la calle el pasado sábado por la tarde para disfrutar unas y participar otras en el Carnaval de Alhama, que ha vuelto a celebrarse con total normalidad tras la pandemia. El desfile, que también es concurso, contó con peñas y personas que quisieron animar y disfrutar de nuevo del Carnaval. El Ayuntamiento, a través del área de festejos, organiza el concurso y, finalizado el desfile, entregó los premios del jurado. Se establecían dos categorías, individual y colectiva. En la categoría de colectivos, recibieron a Césit y Trofeo la Fundación Francisco Munuera, que iban disfrazados de caballeros. La comparsa Apocalipsis fue su disfraz de diosa Aracne y la peña que de qué de personajes de Mario Bros. El cuarto premio, dotado con 60 euros y trofeo, fue para la peña Saltocando, por su disfraz de la familia Adams. El tercero, dotado con 90 euros y trofeo, para la peña Supercookies, que iban disfrazados de taza de cereales. El segundo premio, de 120 euros y trofeo, para la comparsa de la escuela Alanza, por su fantasía de carnaval. Y el primer premio, con 180 euros y trofeo, para la peña El Cocotazo, por su disfraz y animación, representando la leyenda del tío de la avioneta y las nubes. En la categoría de individuales, se entregaron dos premios. El segundo, con 60 euros, para la familia Los Peñas, por su disfraz de dálmatas, y el primero, con 100 euros y trofeo, para Isabel Soto, por su disfraz de Antonia La Rubia. Es tiempo de cuaresma, y con ello, todos los viernes, tiene lugar el Vía Crucis, al Calvario organizado por cada una de las cinco cofradías de Alhama. Este primero tuvo lugar el pasado viernes. La Hermandad del Paso Colorado, que este año está celebrando el centenario de su titular, fue la encargada de la organización. Con motivo de este centenario, y de manera extraordinaria, junto al Cristo de la Mesiricordia, hizo el recorrido desde San Lázaro hasta la ermita de la Santa Mujer Verónica. Es en la sexta estación de la penitencia, según recoge la Biblia, donde la Verónica se acercó a Jesús para limpiarle la cara, y donde su imagen quedó impronta. Tras la finalización en la ermita del Calvario, el trono con las dos imágenes era trasladado hasta su sede muy cerca de la ermita, traslado que estuvo arropado por la banda de cornetas y tambores de la hermandad de la Santa Mujer Verónica. El premio individual ha decidido el jurado que sea el doctor loco, el doctor chiflado, al escenario, el doctor Chapuza. Doctor Chapuza, al escenario. El premio por pareja es para la pareja que va disfrazada de piratas, al escenario, María y Santiago. Un fuerte aplauso. Y ahora el resto no os mojáis porque para todos y todas aquellas que habéis venido disfrazados tenéis un pequeño obsequio por participar en este carnaval. Un aplauso. Una buena pareja. El pasado viernes 24 de febrero se cumplió un año del inicio de la guerra. Un año desde que Rusia cumpliera su amenaza e invadiera Ucrania. Desde entonces han sido miles los muertos, militares y civiles. Con motivo de este triste aniversario el Ayuntamiento de Alamá se sumaba al llamamiento de la Federación Española de Municipios y Provincias con una concentración silenciosa en apoyo al pueblo ucraniano en el día en el que se cumplía este año del inicio de la invasión. La pancarta contra la guerra en Ucrania se ha mantenido en el balcón durante todo el fin de semana como símbolo de solidaridad. La alcaldesa María Olaga Guevara encabezaba esta concentración que tenía lugar a las 12 del mediodía. Gracias a la familia aprendemos a valorar lo que tenemos. El pozo nació y creció por la ilusión y el esfuerzo de una familia. Por eso la familia forma parte de nuestro ADN. Pero las familias crecen y eso es bueno. Y es que lo importante no es vivir juntos sino estar unidos siempre. Una familia son también personas que te quieren en sus vidas y en eso somos muy afortunados. Una buena familia comienza con un buen ejemplo porque las familias se construyen la base de confianza. En la nuestra todo lo que hacemos es para merecer la tuya. Por eso estamos a tu lado. Para lo que necesites. En esta familia se mira al futuro con la convicción y la ilusión de quien lleva preparándose para él toda la vida. Y por supuesto nos parece bueno recordar que una familia unida ya sabes. El Pozo uno más de la familia.